¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que sean tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con todos los desafíos de la semana 8. Bastante XP que viene acumulada para que nosotros podamos hacer. Hay muchos desafíos, pero muchos se pueden hacer en conjunto, así que los vamos a poder conseguir bastante, muy, muy rápido. Así que vamos con el intro y les explico cómo sacar todos y cada uno de ellos. Para este desafío, en esta ubicación podemos hacerlo dos por uno. Les enseño la ubicación. Es exactamente aquí. Y ese desafío nos va a decir, baila 5 segundos en frente de una llama. Pero se refiere a las llamas que se encuentran en las máquinas expendedoras. En este caso aquí tendremos que bailar durante 5 segundos y con eso tendremos nuestro primer desafío. Ahora, ¿por qué les doy esta ubicación para hacerlo dos por uno? Bueno, porque hay un desafío de gastar 200 de oro. Para eso vamos a venir al banco de mejora. Y en el banco de mejora elegimos un arma gris y como ven cuesta 200 de oro. Nosotros mejoramos nuestra arma y con eso ya tendremos el doble desafío. Bastante rápido y bastante sencilla. Para este desafío vamos a tener que destruir 3 tipos de cactus. Así es amigos, en esta zona donde estamos vamos a poder encontrar los 3 tipos de cactus. Les recomiendo caer aquí. El primer tipo de cactus van a ser esos chiquitos redondos. Y los tenemos aquí en toda esta zona. El segundo tipo de cactus van a ser estos que son como más azulados y tienen una planta rosa arriba. Y el tercer tipo de cactus son los cactus que tienen como sus bracitos por así decirlo. Los cactus normales que son estos. Entonces tendremos que venir aquí y con eso ya tendremos los 3 tipos de cactus. Para este siguiente desafío tenemos que hablar con Haven, Shanta o Galáctico. Son 3 NPCs y les voy a enseñar la ubicación de los 3. Vamos a empezar con Haven. Haven es esta NPC y la vamos a encontrar en esta zona. Aquí exactamente. Ahora vamos por Shanta. A Shanta igual la vamos a poder encontrar en la zona sur de la isla. Vamos a ver que aquí se encuentra. Vamos a hablar con ella. Y con eso ya aquí está su ubicación. Y ahora vamos con la ubicación del Galáctico. Galáctico lo vamos a encontrar en pisos picados. Es aquí. Hablamos con él. Y con eso tendremos nuestro desafío. Recuerden que tenemos que hablar con uno de los 3 NPCs para poder conseguir ese desafío. Esta es la ubicación de Galáctico. Este desafío lo podemos hacer 2x1. Para eso vamos a tener que venir a pisos picados. Que es esta zona de aquí. Tilted Towers, pisos picados. Y lo que tenemos que hacer en ese desafío es eliminar a una persona. Pero también podemos hacer el desafío de hacer daño con explosivos. Para eso tendremos que hacer 100 puntos de daño con explosivos. Y con eso tendremos el desafío. Este siguiente desafío también lo podemos hacer 2x1. Bueno, hasta podría ser 3x1. El desafío nos dice que tenemos que regenerar vida con las vallas clombo. Haven, el NPC que visitamos anteriormente, vende las vallas clombo. Se las podemos comprar. Entonces ahí tendremos un desafío. Ahora, las vallas clombo también las podemos encontrar aquí atrás. En caso de que no queramos gastar oro, vamos a tener que tenerlas aquí. Ahora, para hacer este desafío yo les recomiendo que simplemente construyamos algo así. Una estructura bastante pequeña, no muy alta. Y nos tengamos que tirar. El chiste es que tenemos que recuperar 30 de vida con vallas clombo. Bastante fácil. Ahí está. Con eso tendremos el desafío. Y ahora, ¿por qué sería 3x1? Porque en esta zona donde se encuentran NPC Haven hay un clombo. El chiste es que tenemos que usar el clombo para hacer un desafío. Así que, teletransportación con el clombo. Ahora sí, aquí estamos aquí con el clombo. Este desafío nos dice que tenemos que volar 150 metros después de que el clombo nos lance. Tenemos que estar exactamente aquí, parados en su cabeza. Y una vez que nos lance usamos el ala delta y tenemos que planear 150 metros. Con eso ya podremos tener otro desafío. Bastante rápido y sencillo. Les recomiendo este clombo porque es el que más sale y es la manera más segura de tener siempre a un clombo. Y aparte podemos hacer los desafíos de Haven y las vallas clombo en la misma partida. Bastante rápido y sencillo. Para este último desafío vamos a tener que venir a buscar a nuestro NPC Cabeza de Tomate. Él nos va a vender la fiesta con pizza, cuesta 50 de oro. Vamos a tener que comprar una y con eso vamos a poder hacer un desafío. Les enseño la ubicación del NPC por si lo quieren hacer. La primera ubicación es en pisos picados en esa zona. Y la segunda ubicación es aquí en la alameda aceitosa y es aquí. Entonces, lo que nosotros tendremos que hacer es utilizar la pizza y comer dos rebanadas. En caso de que no las puedan comer, simplemente toman dos rebanadas y con eso ya tendrán su desafío completado. Bastante rápido y sencillo. Y bueno amigos, espero este video les haya gustado mucho. Ya saben que si les sirvió, me ayudará mucho dejando su manito arriba y compartiéndolo con sus amigos para que también sepan hacer estos desafíos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.